Mira, yo creo que hay una cosa básica, al menos desde la neurociencia cognitiva evolutiva, que también la hay, lo entendemos así. El cerebro humano se hizo grande para mejorar nuestra capacidad de teoría de la mente, que es la capacidad de leer la mente de los demás. Es decir, el ser humano tiene algo... Eso me parece fascinante, lo de la teoría de la mente y luego los niveles de los que habla, ¿no? Sí, es que de ahí viene todo. De ahí viene todo. Luego explicamos lo de los niveles, si quieres. Vale, como quieras. Pero de hecho, tener la capacidad para meterse en la cabeza de otra persona y de otras personas, anticiparse a lo que van a querer, anticiparse a lo que van a pretender, a lo que van a hacer, eso es fundamental para la supervivencia en sociedad y eso es lo que hizo los cerebros más grandes. Quien tenía el cerebro más grande y también con esa estructuración que hemos dicho que nos diferenciaba de los neandertales, muy probablemente, es lo que hacía que esas personas con la cabeza más grande y esas estructuras más desarrolladas anticiparan mejor que otros seres qué es lo que iban a querer o qué es lo que iban a hacer o a pensar o cuáles van a ser las intenciones de otras personas. Y anticiparse significa tener una ventaja social muy grande y subir en la jerarquía social. Para eso, para tener esa teoría de la mente más elaborada, yo creo que es para lo que se hizo tan grande en nuestro cerebro. A partir de ahí, pudimos descubrir, fíjate, cosas que, como dice este antropólogo, pues son social o culturalmente complejas. Surgieron muchas de nuestras complejidades sociales, seguramente, y culturales y ya nos vino muy bien un cerebro grande para guardar toda esa información. De hecho, es verdad que vivir en sociedad, pero yo creo que no es la cultura, sino la sociedad lo que movió, lo que fue el motor de todo esto. Porque nosotros tenemos un cerebro que tarda muchísimo en madurar. Somos la especie que más años dedica a su formación, a su educación, a su maduración. Es decir, que es que, en teoría, hasta los 25 años... 25 años, lo mencionas. Yo me he quedado loco con eso. No está el cerebro totalmente maduro, y eso que no deja de cambiar nunca, ¿no? Pero los principales hitos de su maduración terminan en torno a los 20 y poco, 25 años. Depende de las personas, ¿no? Entonces, eso en ninguna otra especie ocurre, ¿no? Que tarden tanto. Y es, en principio, dicen que es por las complejidades de la vida social, las complejidades de la teoría de la mente. Es decir, todavía hay que entender lo que sienten los demás, lo que siento yo en función de lo que sienten los demás. De hecho, las últimas áreas que maduran en el cerebro, que están en las regiones más prefrontales, creo que del hemisferio derecho, tienen que ver con el autoconocimiento en nuestras reacciones emocionales en relación a las de los demás. Conocer y controlar si estoy exagerando en mis reacciones emocionales, si la reacción emocional es correcta. Con respecto, además, a emociones muy complejas y muy manifiestas en el ser humano. Tipo la envidia, tipo el orgullo, tipo los celos. En fin, son ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el motor de todo es lo social. A partir de ahí pudieron venir, y seguramente fue así, complejidades culturales y sociales que, como ya teníamos el cerebro suficientemente grande, y de hecho, bueno, yo creo que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Con ese cerebro tan grande pudimos almacenar toda esa información que implica vivir en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Porque, claro, hay que aprenderse los ritos, hay que aprender a hablar, hay que aprender a moverse, hay que aprender a respetar, hay que aprender a cómo relacionarse con uno, que no es lo mismo que con otros. Y fíjate, a partir de ahí se nos permitió también conocer el mundo. Gracias a esta teoría de la mente, a esta capacidad que tenemos de ponernos en las mentes de otras personas, dimos un gran salto que ha ido mejorando con el aumento del cerebro, ¿no? Sin duda. Que es, somos capaces de entender que se pueden ver las cosas desde otro punto de vista que no es el nuestro. Esto es un grandísimo hito, porque es lo que permitió, por ejemplo, la revolución copernicana. Es decir, que es lo que explicábamos antes, yo veo al sol que sale por el oeste y se pone por el oeste, que se mueve el sol, y yo me veo aquí quieto. Ser capaces de entender que las cosas se pueden ver y entender de una manera distinta como yo las veo, que esto en definitiva es la teoría de la mente, es lo que me ha permitido entender que aunque yo vea eso, se puede interpretar de otra manera. Y eso es lo que ha permitido no solo la teoría de la mente, sino además tener los avances y conocimientos del medio, que luego se han arreglado y se han aumentado con la ciencia que tienen los seres humanos. Esto es una cosa impresionante.